Hola, un gusto, soy Difranx y bueno, hasta hace poco andaba navegando por internet, super relajado de la vida, y de la nada me apareció un Doom 3 misterioso para el PS2, que confieso me pareció curioso, así que bueno, acompáñenme a ver esto, que a mi parecer es falso, porque yo soy Difranx, PS2 School, pero no hay que creer todo lo que uno ve en internet, y ¡comencemos! A ver, a ver, primero, ¿qué es Doom 3? Si quieres eso existe, oficialmente, y bueno, pues sí, o sea, fue un juego lanzado el 3 de agosto de 2004, así que real es, y si quieres saber de qué trataba, bueno, eso es re fácil, también porque tengo acceso a internet, y obviamente te puedo leer la sinopsis, que nos dice que Doom 3 era un juego de acción en primera persona, muy inspirado obviamente por los shooters de esa época, clásicos, así que se trata de un título rápido, en que tenemos que ser rápidos, apuntar rápido, y movernos rápido, mientras nos llegan enemigos desde todas partes, pero calma, que a nuestra disposición tenemos todo tipo de armas, desde ametralladoras, granadas, escopetas, o nuestros propios puños, así que sí, ahora a Sushi, con los demonios que vengan a por ti. Nadie aquí parece entender, no me he encerrado con ustedes, ¡Están encerrados conmigo! Cool, lo sé, como la historia, que se ubica en el año 2145, sí, lo sé, demasiado cerca, siendo sincero, yo siento que se viene el 2145, hasta podría decir adiós, 2023, y bienvenido 2145, pero bien, tú eres un marine novato, contratado por la UAC, o mejor dicho, Union Aerospace Corporation. Sí, lo sé, mi inglés está brutal, pero en fin, eres parte de ellos, y ahora tienes que viajar a Marte, para vigilar las instalaciones de la central espacial, Mars City, de la empresa en el planeta rojo, porque están pasando cosas raras allí, y de manera simple, cuando llegues, te harás cuenta que todo estaba horrible, y te verás envuelto en un caos, o eso creo. Pero sí, así se resume Doom 3, que es un juego que existe y muy singular, pero bueno, ¿para qué plataforma salió, Diffranx? Bien, de hecho, para las plataformas en las que salió, tomaré en cuenta Doom 3, y Doom 3 BFG, y esas plataformas son Nintendo Switch, PC4, Xbox One, Xbox Clásica, Android, Microsoft Windows, PC3, y Xbox 360. Sí, lo sé, son muchas consolas, pero lo vieron, PC2 no está ahí. Fuimos timbados, timbados, empaucados. Aunque me encontré este post del 2004, que decía esto. Doom 3 para PS2 confirmado, ni en vuestros sueños, ah, ah, ah. Sí, lo sé, perdón por la broma, de hecho, entendería si se ponen como Garibaldi. A la hoguera con el troll. Que muy amable al responder ese hilo no fue, pero ahí estaba en su derecho. Pero en fin, lo importante es que sí, Doom 3 para PS2 nunca llegó, y más que nada por problemas técnicos, ya que ese juego salió en la primera Xbox, y a esa consola le costó demasiado mover el juego, de manera decente. Ahora imaginenlo en PS2, pero esperen, que no saliera de manera oficial, porque no funcionaba bien, no significa que los fans no hicieran un port no oficial, o un fanmate, para dar la experiencia de Doom 3 en PS2. Así que, hey, pongo música épica, y fingamos que en los siguientes segundos, estoy buscando el port por internet de Doom 3. Y pues, tras tanto tiempo, tengo que decir que, hey, he fracasado. Siendo sincero, no encontré nada de nada, en serio, nada, no hay, no existe un port de Doom 3 para PS2. De hecho, casi ni se menciona en foros. Pero entonces, ¿por qué se habla de Doom 3 para PS2? ¿De dónde surge todo eso? Pues, hey, no lo sé. Pero creo que uno de los culpables de la confusión, aunque no lo quisiera, quizás puede ser Franco Aguilar, este canal, con este video. Jugando Doom 3 PS2 con gráficos de Half-Life en Android. Que a ver, sí juega Doom 3, y en efecto lo hace en Android, pero no es el de PC2 como dice en el video. Tengo que tuve la oportunidad de jugarlo, en toda mi vida, menos el de PlayStation 2. O sea, los Doom normalitos, el 1, el 2, los jugué. Sí, eso sí, pero este de PlayStation 2 nunca. Que siendo un sincero, más que nada, pienso que fue una confusión que él tuvo. Y ya está, nada más, solamente eso. Pero ni Franks, ¿este Doom 3 en serio está para Android? Y pues sí. Y ojo, que este no es el Doom 3 BFG, que ese es un port oficial. Sino que en todo caso, esta es una versión hecha por fans. Como se explica en un clip del canal, el poder del androide verde. Bueno, básicamente es un launcher, que nos sirve, es como un emulador, que nos sirve para cargar los archivos del juego de Doom 3 de PC en Android. Y bueno, vamos a ver, y aquí se ve con todo al máximo, como podéis verlo. Así que sí, esta versión de Android de Doom 3 no es oficial. Es una especie de launcher que nos permite jugar a la versión de PC. Tan simple como eso. Y supongo que ahora ya tiene mucho sentido. Eso, igualmente por la botonera, creo que no tenía mucho sentido pensar que esto era una versión de PC2. O sea, vamos, eso parece todo menos un emulador de la consola. Pero bueno, ¿por qué creo que Doom 3 para PC2 se ha hecho algo viral? Para mí, es muy simple. Lo que nos lleva a la segunda respuesta o segundo punto del video. Y es ese top de juegos de Mundatos. Que siendo sincero, está bueno, me lo vi completo, sube buen contenido. Pero en una parte menciona algo como esto. Que a ver, no es que yo se haga fiestas, porque créanme, me encantaría que existiera un Doom 3 para PC2, pero eso nunca existió. Y a mi parecer, lo que le pasó, creo que se debe a una simple confusión que tuvo. Pero vamos, al incluirlo en el top, muchos pensaron que era real, y llegaron hasta a preguntarme por qué no he hablado de este port. Cosa que bueno, no se puede hacer, porque no, no existe un Doom 3 para PC2. Ya que sí, hubo un Doom 3 de PC que se pudo jugar en Android, pero yo creo que era ilógico pensar que iban a portear Doom 3 de PC a Android para luego portearlo a PC2. Vamos, no tiene ningún sentido del mundo portear un juego a Android para luego portearlo a PC2. Ya que no se parecen en nada, y sería demasiado complicado hacer un port directo desde Android a PC2. Por lo menos, eso es lo que yo pienso. Pero en fin, esto lo digo para que se entienda que hasta nosotros, los que hacemos los videos, compas, solemos equivocarnos. Y es algo normal, ¿saben? Diría que puede pasar seguido. Así que en todo caso, lo visto con los dos canales mencionados, son solamente eso, equivocaciones. Pero ahora, si viene alguien y me dice, no, D-Franc, te equivocas, Doom 3 sí existe para PC2. No puedes mentir así. Demuéstrenlo pues, demuéstrenlo. Porque sí, si existe dicho port, estaré encantado de probarlo o verlo funcionando en una PC2 real. Cosa que, pequeño spoiler, no va a pasar. No soy pesimista, soy realista. Porque simplemente esto no, no existe. Así que bueno, para los que querían Doom 3 en PC2, espero este video le resolviera las dudas. Ya que de manera simple, esto no existe ni va a existir. Y ahora sí, vamos con las opiniones finales. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales. Siendo sincero, quise hacer este video más que nada, porque se me había comentado mucho esto. Y me parecía algo raro que no podía dejar pasar, más que nada para aclarar las cosas. Pero bueno, no olviden dar like, comentar o suscribirse. Y recuerden, me pueden decir D-Franc, PC2 es cool. Y yo, apago visor. ¡Suscríbete al canal!